A más de cuatro años de la muerte del pintor catalán Cayetano de Arquer Buigas, la Bolsa Mexicana de Valores le rinde homenaje a través de la exposición El Arte de la Pintura, la cual estará disponible hasta el próximo 11 de junio. Son los últimos cuadros que hizo y son casi todo figuras, el tema principal es la mujer, nucas, hay algún desnudo, pero sobre todo eso muy dedicado a la mujer, ensalzada a la belleza de ella. Yo creo que si era un loco de la belleza femenina, por eso le gustaba tanto pintar mujeres y se notaba cuando posabas para él la delicadeza. Yo nunca me sentí mal, aunque fuera un semidesnudo, nunca te hacía sentir mal, ni al contrario. Y luego te veías reflejada en los cuadros y decías, qué maravilla, qué maravilla. La exposición, compuesta por 20 cuadros, transita por el carbón, el pastel y el óleo, técnicas que le permitieron plasmar lenguajes figurativos, así como retratos, paisajismos y desnudos. Es una exposición que viene de República Dominicana y que tenemos la intención de trasladarla a varios lugares de la República Mexicana y luego que pase seguramente hacia Canadá o Estados Unidos. Con información e imágenes de Ana Karen Alvarado y Abraham Zoster. Notimex.